No puedes denigrarte trabajando en un lugar como este. Oiga, señora, mi chifo ha sido indonelable, ¿ah? ¿Qué le pasa? No puedes trabajar en esta posilga. Tú eres una chef reconocida, ganadora del premio Chivilín. Tienes que darte tu lugar. Abuela, ahora este es mi lugar. Sí, yo... Me encantó el grafite. Pensé en hacer lo más grande, pero... algún vecino idiota llamó el serenazo y ya, me soplaron, pero... ¿Te quedó hermoso? Hermoso eres tú, mi solcito. Pero... Dime la verdad. A ti te gusta el español, ¿no? He pecado en sueños, padre. Hija, una cosa son los pensamientos pecaminosos y otra es soñar. Gracias. Tienes que acompañen el ninguno... ... Gracias.